Un puente de 80 metros de largo con accesos y hasta ciclorruta es la obra que traerá desarrollo y mejorará la movilidad en Buga. Cuatro hileras de ladrillos levantados a un lado del río Guadalajara, en el barrio El Caramelo, simbolizan el inicio de la construcción del puente de la Carrera Primera, con el que la gobernación del Valle del Cauca hará realidad el sueño que por más de 50 años han tenido los bugueños de pasar de oriente a sur de la ciudad en cuestión de minutos. Poder venir a decirle a los bugueños que estamos cumpliendo. Hoy ya es un hecho, arrancamos con la construcción del puente de la Primera, un puente esperado, como lo decía ahora, por más de 50 años, y poderle cumplir a un municipio que se lo merece, a un municipio que turísticamente nos trae grandes beneficios al Valle del Cauca, un municipio que es muy querido en lo que es para mí, porque quiero mucho el negrito, no a Víctor Manuel, que también lo quiero mucho, sino al de la tercera, al señor de los milagros. Siempre lo he dicho, soy de las que puedo decir que viví un milagro real al lado de él, así que para mí hoy es un orgullo estar aquí en Buga. Será una inversión cercana a los 18 mil millones que permitirá mejorar la conectividad entre el caramelo y el albergue, recortará tiempos de trayecto y sobre todo podrá servir como enlace para la recreación y el deporte. Significa un momento de suma alegría, porque hoy colocamos la primera piedra de una de las obras más esperadas en los últimos 40 años. Junto con la PETAR, sin duda, el Puente de la Carrera Primera constituye una obra que materializa el sueño de todos los bugueños, que esperaban que esta conexión que se hace entre el sur y el nororiente de la ciudad fuera una realidad. Quiero agradecer profundamente a nuestra gobernadora Clara Luz Roldán, al secretario de Infraestructura Departamental, a Víctor Manuel Salcedo, nuestro representante de la Cámara, porque siempre creyeron en este sueño y esta inversión de más de 17 mil 600 millones de pesos materializará una obra muy importante para el desarrollo socioeconómico de la ciudad, para la potencialización turística, para la movilidad y sobre todo para la interconexión de un circuito deportivo muy importante entre el Parque Biosaludable y el Parque Lineal de la Calle Cero Sur. Va a facilitar la descongestión de la circulación en la ciudad en sentido norte-sur, porque el problema que presenta la ciudad hacia el sentido norte y sur, es que en el sur las carreras se limitan en su entrada y se generan unos focos de congestión a la altura de la carrera novena y la carrera 16. Al conectar el puente de la carrera primera va a permitir que haya un flujo descongestionante proveniente del nororiente de la ciudad hasta el sur y entendiendo que en la proyección del ordenamiento territorial es un sector que va a tener un amplio dinamismo en la urbanización y el desarrollo del municipio.